hola compañeros y compañeras les voy a explicar cómo funciona notebook caspas o una parte eso tiene muchas maneras de usarse pero les voy a mostrar cómo es que los estudiantes van a montar la foto a esta pizarra entonces cuando usted le pasa el link y ellos le entran a ese link va a aparecer así como está acá aquí va a aparecer mi nombre porque soy yo la que entré y acá le van a aparecer el nombre de todos los estudiantes que entren porque todos vamos a estar trabajando al mismo tiempo por eso es un trabajo colaborativo es todos los nombres van a estar acá yo le voy a dar clic acá me van a aparecer todas las posibilidades que tienen notebook casas yo solamente voy a utilizar esta que es el gestor de archivos en este momento yo le doy clic al gestor de archivos y me va a aparecer esto esto lo tengo acá para ahorita listo entonces yo ya le voy a decir aquí subir imagen mire que aquí aparece subir imagen y eso me va a mostrar yo creo que la grabación no queda me va a mostrar dónde tengo yo guardar mis imágenes en el computador en el dispositivo selecciono la imagen le doy a abrir usualmente uno selecciona le de abrir ahí pues como cuando tiene que seleccionar un archivo del computador y me va a empezar a cargar listo me va a empezar a cargar cuando ya cargue voy a tener la imagen disponible para usarla listo yo ya la tengo disponible aquí está me van a aparecer estas opciones voy a esta que dice añadir a pizarra añadir a pizarra quiere decir que va a llegar ya la pizarra mientras esté así en azul yo la puedo mover para donde yo quiera ponerla más grande más pequeña ojo con esto porque todos los estudiantes están trabajando en la misma pizarra al mismo tiempo entonces hay que organizarse y hay que mirar que el trabajo de los unos no dañe el de los otros entonces yo digo ay bueno la voy a acomodar aquí pequeñita en la mitad cuando yo ya escoja y cada uno escoja dónde la va a poner después de haberlo conversado porque se puede seguir con la conexión a internet o de hecho se podría escribir acá por el chat todas las personas que están participando lo pueden hacer por el chat aquí donde dice chat yo digo listo ya va a quedar ahí entonces listo me quedo ahí quedo después de que yo la tenga por ejemplo le puedo dar editar y poner a andrea para que se sepa que esa foto que acabo de tener ahí era la mía listo que es en la foto de andrea este es esto lo puedo hacer así de esta manera todos van pegando sus fotos y ahí está otra opción es que yo quiero de pronto hacerle dibujitos entonces le voy a dar a lápiz le doy lápiz y podríamos por ejemplo hacerle dibujitos a eso no sé ya usted podría pues digamos organizar con los chicos y además de las fotos les quiere hacer otra cosa pero en principio es solamente la foto lo que yo acabo de hacer lo hace lo hace cualquier estudiante listo es lo que van a ser todos los estudiantes todos van a ser lo que yo acabo de hacer con la foto cuando ya estén todas las fotos aquí pegadas yo le voy a dar aquí a captura de pantalla listo quién es yo el profesor que también debió haber entrado en ese momento le da captura de pantalla listo y le va a aparecer aquí no sé en este momento porque no me está apareciendo pero ya parece así como está esta precisamente para eso la tengo ahí por si se demora porque a veces se demora en aparecer la captura de pantalla cuando aparezca le voy a dar descargar listo y al darle descargar aquí le queda usted en su dispositivo para que usted después no la pueda mandar a nosotros listo que tiene que verificar o que tenemos que estar conversar que tenemos que tener mucho cuidado con no dañar el trabajo de los otros que por ejemplo aquí en configuración de la pizarra puedo limpiar la pizarra para volver a empezar o borrar las imágenes entonces mucho ojo con limpiar la pizarra y borrar imágenes porque algún querido que se meta aquí algún estudiante de estos que ya conocemos que se meta acá le puede dañar el trabajo a los demás entonces hay que conversar mucho al respecto cuando usted la tenga lista y todo ya nosotros que somos los que creamos las pizarras vamos también a poder acceder al material esto de captura de pantalla es un por si las moscas pero en el caso que usted no alcanzó a hacer la captura de pantalla se encartó se embaló pues en teoría ahí debería quedar el trabajo porque recomiendo que la hagan también porque puede ser que usted lo dejó muy bonito y más tarde nosotros después la podemos bloquear pero antes de que nosotros la bloqueemos alguien entró a dañar entonces hay que poner cuidado con eso y por eso les insistimos también en que el link lo den en el momento en que están trabajando no se los den antes ni se lo manden a todo el mundo porque es particular y es para el grupo listo eso es todo lo que nos gusta